Ay, qué lindo esto. ¿Qué? ¿Con pollo? Che, me encantó Marquito peinándose. Me encantó, me encantó. Marquito peinándose. ¿Cómo se llama esto? Yo me enteré hoy. Se llama Mannequin Challenge. Ayer me lo buscaban, pero no sabían nada, me lo buscaban. Bueno, Paul McCartney también lo hizo. Qué grande, Paul. Como que yo hasta hace rato como un manequén. Yo no lo, la verdad es que no lo conocía. No. Vamos a hacer una variedad de panes rellenos con diferentes formas para jugar un poquito. Y la verdad es que los panes rellenos están buenos. Sí. Vamos a arrancar con la masa rapidito, rapidito, rapidito. Hicimos muchas masas. Sin masa no hay pan. Una masa típica de pan, de pizza, medio kilo de harina. Con medio kilo de harina te van a salir tres buenos panes rellenos de aproximadamente los bollos de 250 gramos. Medio kilo de harina, 3-0, 4-0. Y lo que hice acá fue con levadura fresca, 20 gramos. Hice una esponjita con un poco de azúcar, un poco con harina, hasta que se active unos 5 minutos. Entonces le va a dar una buena masa muy, muy esponjosa. Tomar ese tiempo. Cuando empieza a burbujear. Exactamente. Cuando empieza a burbujear, con 20 gramos de levadura fresca, un poquito de azúcar para que active, un poquito de harina, lográs unos 5 minutos una muy buena esponja. Se la incorporamos. Ahora sí, vamos con la sal. Una cucharada de sal al ras, siempre utilizo para medio kilo de harina. Venga por acá, yo lo hago a ojo porque ya lo tengo de tanto amasar. Y vamos con el agua. ¿Cuánto de agua para medio kilo? Entre 250 y 300 centímetros cúbicos de agua. Así que lo importante va a ser todo el relleno que tenga esta masa. ¿Qué tenemos? Chorizo, te digo ahí, salchicha parrillera, pampa y cebolla. Tengo un resto de tomates secos que es espectacular. Y tengo una mezcla de quesos también. Qué rico, Juan. Con provolone, con queso duro. Y la forma también me gusta mucho. Y la forma, tenemos forma de flor, forma de espirales y un pan clásico, clásico. Así que tenemos varias formas para divertirnos y hacer algo diferente. Esto es lindo para el mate, ¿eh? Totalmente. Vamos a pedir un mate. ¿Hay un matecito de tomate? Escuchame. Yo creo que esto es mate, sí. Voy a sorprender a Pato que me va a caer el mate o que no le dijiste en el corte. Pero nosotros trabajando y Calabrese acaba de subir una foto en Twitter. No sé si la vieron. No, 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 no. Busquen la foto de Calabrese en Twitter para vos. Si no, la busco acá, ¿eh? Para vos que te estás preguntando dónde está Calabrese. Ahora vas a ver dónde está Calabrese. ¿Dónde está Calabrese? Está por venir, está por venir. Yo la voy a buscar. Buscando a Wally. A Wally, ¿eh? El libro Buscando a Wally, Buscando a Calabrese. Che, lo que tenés que lograr es una masa bien, bien, bien tierna. La bajás a la mesada. Sí. Y amasás siempre que te quede más húmeda, que seca la masa. Y lo bueno es incorporándole harina si te queda húmeda. Vos que si te quedas muy seca y le tenés que incorporar agua ya ahí. Es peor, ¿no? Es peor, exactamente. Más vale pasarte un poquito con el agua y que se te pegue un poco y le vas agregando harina ya poquito. Ya le puse me gusta a la foto de Calabrese. Cuanto más húmeda mejor. Cuanto más húmeda la masa es mejor. Se tiene que pegar un poquito a la mano. Entonces, amasamos ahí, dejamos. Levar cuánto? Aproximadamente una horita, bien tapadita, con un poquito de aceite de oliva por abajo, un poquito de aceite de oliva por arriba de la masa, en un bol con un lienzo húmedo, una hora, una hora, veinte, hasta que duplique su volumen. Masa básica para los panes rellenos. Los panes. Así que, ¿quieren que hagamos a la primer forma? Sí, Jocho. ¿Me parece bien? Venga. Dale. ¿Ahí lo vieron? Ahí lo vi. ¿Están viendo acá de a uno? Yo te voy a mostrar acá directamente, no le doy mucha vuelta al asunto. Es espectacular la foto. ¿Estamos bien, Calita? ¿La estás pasando bomba? Dice tantas cosas de esa foto. Hay que verla, hay que verla. Ahí está. Se lo ve con un sombrero Panamá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, pero pareciera como que la está pasando muy bien. Está pasando lindo, ¿eh? Le mandamos a la masa grande. Él se va a trabajar, ¿eh? Está laburando. Pero un ratito libre siempre tiene. Está laburando. Es un gran laburante. Sí. Es un gran laburante. Che, estiramos la masa. Me gusta que esté la masa bien finita, cosa que no te quede tampoco tanta miga y tanto pan. Mucho relleno. Mucho relleno, exactamente. Estiramos la masita, está recontra relajada. Venga por acá. Y lo que vamos a hacer es ir colocándole el relleno. El primero de los rellenos, un poquito más. Si querés, si está muy húmeda, te ayudás con un poquito de harina. Lo que vamos a hacer es el primer relleno. El primer relleno tengo acá. Sí. Una pastita de tomates secos. Así es. Prácticamente lo hidratamos con un poquito de aceite de oliva. Le podés poner un poco de ajo, ¿sí? Hidratamos unos 20 minutos en agua tibiecita. Y lo que hacemos es poner una buena cantidad de este pestito de tomates secos. Le podés incorporar un ajito. Y lo que hacemos es poner todo este tomate seco ahí arriba de la masa. ¿Este qué forma va a tener, Juan? Y este que es como... Exactamente. El común. El clásico. El clásico. Pero abierto. Pero abierto, exactamente. Porque le hacemos unos tajitos arriba. Bien. Ponemos buena cantidad de tomates secos por acá. Muy rico. Nos reservamos un poquito para ponerle al final. Y lo que hacemos es, este es bastante sano. Le vamos a poner unas berenjenas grilladas con un poquito de aceite de oliva y un poco de sal y pimienta negra. Si tenés algunas hierbitas, le ponés algunas hierbitas. Pero este va a ser bastante, bastante sano. Muy bueno. Aparte, rodajitas de berenjena bien, bien finitas. Y si decimos berenjena no tiene nada que ver, le vamos a poner unos zucchini que andan dando vueltas. También grillados con un poquito de aceite de oliva. Este va a ser con mucha verduraja. Verduraje. Y le vamos a poner muzarella rallada. Buena cantidad de albahaca también por acá. Vengá. Bien típico, viste, de, no sé, yo estoy en ciudad universitaria, que siempre hay afuera gente vendiendo panes rellenos. Sí, le mandamos a Plaza Francia. En Plaza Francia. En Plaza Francia también. Exactamente, mientras te ves un espectáculo callejero, de artistas, la gente, los chicos que reparten. Es un buen microemprendimiento. Obvio, para empezar totalmente. Y en los recitales también, que hay algo libre. Así que buena cantidad entonces de muzarella por acá. Vamos a poner un poquito más de quesito. Acá tengo un queso tipo provolone. Un poquito de aceite de oliva. Y lo que hacemos es ahora cerrar a un costadito. Venga por acá, cerramos ahí. Y esta es una manera de hacerlo. Cerrá bien para que te ayude a que no se salga por el costado. Vas ahí y el pliegue siempre, como está húmeda la masa, la verdad que se pega solo. Si no te ayudás con un poquito de aceite de oliva. Pero lo importante es que el pliegue quede para abajo. Bien cerradito acá, bien cerradito las puntas. Lo damos vuelta. Vamos a una placa con harina. Venga por acá. Y lo que hacemos es unos tajitos ahí. ¿Con vino? ¡Ah! ¡Mucho rico! Cosa que se abra el pancito. Y este si querés lo dejas levar un poquito, unos 20 minutos antes de mandarlo al horno. Le pones un poquito de aceite de oliva por acá. O harina también. Para que te quede la masa bien sequita. Y tenés el primero de los panes rellenos que va a ir a un horno. Bien, bien fuerte. Hasta que se lo ore bien y que es importante la masa. ¿Busó? Increíble. Increíble. Queremos más. ¿Quieren cortar uno? Sí, cortate uno. Venga, este es el... Gracias. Vamos a sacarle acá. Muy espectacular. Veamos que te queda. La masa, te recomiendo la masa estirarla bien finita. Cosa que no comas muchos... Gracias. Mucho más. Muchos pancitos. Vamos a cortar uno. Venga por acá. ¡Ay, cariño! Este es con verdurita. Obviamente podés ponerle cualquier tipo de relleno, pero ponele relleno. Pero con las verduritas, la verdad que ya queda realmente muy, muy rico. ¿Le gustó? Muy rico. Excelente. No le gustó. No, es excelente. Seguro para mi caso, Juan. Se ven bien las verduritas ahí con el queso. Se ve espectacular. O sea, me gusta que tenga mucho relleno. Mucho relleno. Tenemos poco tiempo, pero ¿podés hacer otro? Dale, dale. ¿Otra forma? Dale, dale. Vamos a hacer el de queso. Vamos a hacer el tipo espiral. Es el de queso que está bueno. Esto es una mezcla de quesos que tengo acá. Un queso semiduro, un queso duro. ¿Tipo cuatro quesos? Sí, tipo cuatro quesos. Y le saqué una proboleta, Juan, grillada ahí directamente. Y hacemos una mezcla de quesos. Le vamos a poner un huevo a este y le vamos a poner buena cantidad de perejil picado. Amasamos un poquito por acá. Me hace acordar a la empanada que hacía tu abuela. Está inspirada a la empanada de vigilia que hacía mi abuela. Y este, estiramos bien acá. Sí. El huevo se lo ponemos para que te quede bien armadito. Digamos, esta la estiramos un poquito más alargada, la masa. Sí. Para poder hacer el espiral. Estiramos ahí, venga por acá. ¿El espiral es alegórico o algo, Juan? No, no, me encantan los espirales. Me encantan los espirales. Me liberaron los trozos para que no vengan los mojitos. Y ahora ya hay que empezar con los espirales. Che, me enjuago un poquito la mano acá. ¿Cuánto tiempo tengo, Patito? Que no... ¿Tengo tiempo? Tengo tiempo para saber. Bueno, lo que hacemos es ahora, estirarlo bien finito. Ahí. Esta la hicimos más alargadita. Vamos a plegar la masa también a un costadito por acá. Y lo que hacemos es ahí, ahí, ahí. Plegamos un poquito siempre el pliegue para abajo. Venga por acá. Muy bien. Y lo que hacemos es... Bien, bien, bien ahí. Y lo que hacemos fácil hongo es... Si querés hacerlo más alargadito, lo podés amasar ahí. Tipo más choricito. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Y lo que hacemos es... Ah, qué hermoso. Haciendo un... Espiral. Tipo ensaymada. Tipo ensaymada, dicen las chicas. Tipo ensaymadita, ahí. Es cierto. Este también, lo mismo que el otro. Dejamos llevar unos 20 minutos. Le querés poner un poquito de aceite de oliva por arriba. Que se sita un poco más. Que se gratine bien. Y lo llevas al horno. Horno fuerte. Y te queda más o menos así. Mira cómo queda. Es una delicia eso. Te queda espectacular. No, Juanito. Mira lo que es esto. No, no te puedo creer. Eso es. Impresionante. Espectacular. Estos pancitos, esta forma de espiral que le vamos dando, te queda espectacular. Y lo vas sacando ahí directamente. Como una ensaymada salada. Como una ensaymada salada con todo el quesito te queda espectacular. ¿Te gustó o no te gustó? Excelente, excelente. ¿Te gustó? ¿Qué hacemos, pato? Y el otro es una, una, en otro forma de flor. Sí. Lo mismo, estirás la masa como hicimos con este tipo de ensaymada bien finito y lo cortás en rodajas, en rollitos y vas a una placa de pizza poniendo en círculo todas las florcitas. Y te queda así como abierto. Ese es de chorizo, cecilla parrillera, un poco de cebolla caramelizada y un poco de provolones. Cortás rollitos, haces una flor y también lo mandás al horno. Riquísimo, claro, como la torta de 80 golpes que hicimos a veces. Exactamente, es de ese estilo. Delicioso. Bueno, seguimos en Cocineros Argentinos.